Hola, mi nombre es Marcos, te hablo de Jav. En este video aplicaremos el método de integración por partes para resolver la integral 141 del libro de Piskunov, toma 1. Antes de continuar, ya tenemos disponibles el solucionario de todas las integrales indefinidas del libro de N.Piskunov y los cursos de cálculo integral. Más información en la descripción. El planteamiento es el siguiente. Integral de x al coseno de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada en d de x. Para resolver esta integral debemos analizar si es que esta integral es directa. Tenemos una función acompañada por su diferencial exacto. Tenemos el arco de x, su diferencial, pero también tenemos una x más. Entonces, tampoco cumple este criterio. Lo siguiente, aplicar metodologías. Por la diferencia que hay entre funciones dentro de la integral, utilizar métodos como sustituciones trigonométricas, Euler, le resulta un poco más complicado. Entonces, vamos a aplicar el método que ayuda a calcular integrales donde tenemos mezclas de funciones de diferente tipo. ¿Cómo es la integración por partes? Entonces, ¿qué debemos hacer aquí primero? Es escoger cuál es la función u y cuál es la función de dv. La definición de la integral por partes dice que la integral de u de dv es igual a u por v menos la integral de v por d de u. Entonces, debemos empezar planteando cuál es la parte u y la parte d de v de la integral. ¿Y cómo sabríamos nosotros cuál es la manera adecuada de escoger? Es porque, como vemos en el planteamiento de la integración por partes, tenemos luego una segunda integral, la integral v de dv. Esta integral debe ser fácil de resolver o debe ser directa. O por lo menos debe ser más sencilla en relación a la integral de donde partimos. Esa es la indicación de que escogimos bien. Vamos a resolver esto. Entonces tenemos que u es igual al arco sen de x. Y por ende, sería que esta parte es la u y el restante, esta parte restante, debería ser el d de v. Eso es lo que nos dice en la integral por partes, escoger el u y el d de v. Entonces tenemos que el d de v es x d de x sobre la raíz cuadrada que vamos a utilizar como frecuentemente lo hemos hecho con exponentes fraccionales para facilitar el manejo. Ahora, lo siguiente dice, la fórmula de integración por partes nos dice que debemos plantear la integral a manera de u de dv y de esto calcular los coeficientes u por v menos v de dv y reemplazar. Entonces nos faltaría calcular por un lado el d de u, que implicaría el diferencial del u, o en otras palabras, derivar el arco seno de x y sería la derivada del arco seno de x es raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado a la 1 medio d de x. Y además tenemos que calcular en otras palabras el d de v, que implicaría integrar el d de v, o en otras palabras, integrar esta expresión. ¿Cómo integramos entonces el v? ¿Cómo integraríamos esto? Aparentemente si nosotros examinamos solo lo que está dentro del paréntesis, podemos analizar que si derivamos eso tendríamos aproximadamente el numerador. Podríamos tener su diferencial aquí, lo que lo convertiría en un integral directa, lo que hemos visto al inicio. Entonces, lo que hacemos en este caso para ver si es que es directa, es hacer una sustitución o cambio de variable. Vamos a decir, por ejemplo, que 1 menos x al cuadrado sea igual a una variable t. Entonces, si diferenciamos en ambas direcciones, tenemos 2x d de x es igual a d de t. Nosotros tenemos aquí en el numerador del integral x d de x. Entonces eso calculamos de esta igualdad. x d de x es igual a menos dt sobre 2. Si reemplazamos esta expresión aquí en el d de en el v, tenemos que v es igual a x d de x es menos dt sobre 2. Y tenemos todo esto sobre 1 menos x al cuadrado. 1 menos x al cuadrado según la sustitución es t. Entonces sería lo mismo t y está elevado aquí a la 1 medio. Seguimos resolviendo esto, tenemos menos 1 medio. La parte del t le podemos poner como exponente negativo, menos 1 medio y d de t. Y de esta manera nosotros verificamos nuestra hipótesis, que si es una integral directa y nos dimos cuenta mediante un cambio de variable. Resolvemos la parte de v. Y nos quedaría que v es igual a menos 1 medio. Esta integral sería t a la menos 1 medio más 1 y lo que es lo mismo menos 1 medio más 1 como denominador. Resolviendo esto tendríamos menos 1 medio, t a la 1 medio y sobre 1 medio. Esto se simplifica y nos queda que es menos t a la 1 medio. La sustitución inicial decía con respecto a v que t es igual a 1 menos x al cuadrado. Entonces tenemos que sería menos 1 menos x al cuadrado y como t está a la 1 medio sería todo esto a la 1 medio. Listo, hemos calculado los coeficientes que hemos faltado para reemplazar en la fórmula o en el planteamiento de integración por partes. Reemplazaremos y veremos si nos queda una integral más sencilla, si no está mal planteada la integración por partes. O también puede ser que la integración por partes no nos ayude a resolver este ejercicio. Veamos qué sucede. Hemos calculado los coeficientes. Lo siguiente es reemplazar en la equivalencia de la integración por partes. Decimos que la integral original es equivalente a esta parte de aquí, es u d de v. Y estamos reemplazando. Decimos que es u por v, que sería lo mismo que decir v por u, esto sería v y esto sería u, menos dice aquí v, que es esta expresión. Pero como v es negativo, por el negativo se hace positivo este signo, entonces aquí es positivo. Y tenemos por d de u, entonces el d de u es lo que hemos calculado y sería todo esto de u. Listo, ahora revisamos este ejercicio y seguimos resolviendo y tenemos, podemos dejarle para finalizar como raíz cuadrada, 1 menos x al cuadrado, esto es el arco seno de x, más, esto se simplifica y nos queda solamente, nos queda aquí, integral d de x. Por ende, aquí tendríamos solo la integral de d de x es x y más la constante. Y esto sería todo el ejercicio, entonces sí sirvió la integración por partes porque hemos logrado resolver todas las integrales y se ha resuelto de una integral compleja algo más sencillo. Y en resumen, esto es lo que hemos hecho en el ejercicio. Además, en nuestro Patreon podrás encontrar diferentes ejercicios resueltos junto con todo su contenido exclusivo. Y si te podemos ayudar con nuestros servicios, estos son los contactos. Suscríbete y síguenos en nuestras redes.